Acá la pestaña de comidas, que solamente yo lo manejo por otro lado, no creo que sea hora de entrar en ese punto todavía. Revisiones, por ejemplo, esto es para medir cómo va todo avance al nivel corporal. ¿Qué son perímetros? Los perímetros se miden con cintra métrica y pues tienen diferentes zonas, entonces el bíceps, el cuello también, la pierna, si quieres luego te explico cómo funcionan los perímetros, ¿vale? Entonces acá está, perímetro abdominal, del pecho, de hombros, brazos, piernas, glúteos y gemelos. ¿Vale? Ahí tú puedes anotar, digamos, entonces comienzas el proceso hoy, entonces anotas en la fecha, en la fecha tú pones la de hoy, entonces 10 de diciembre de 2022, pesaste tanto, tu perímetro abdominal fue tanto, tu pecho fue tanto y así, en todas las áreas. Y pliegues, esto sí ya requiere de alguien que te haga la avena de pliegues y una hipómetro, no, no vamos a todo necesario tocarlo porque no hay cómo hacerlo. O sea, esto requiere de alguien que te mide a ti el pliegue, entonces el pliegue es como que te mide al cuerito y según eso mete todos los datos en la fórmula y te da el porcentaje de grasa. Pero cuando tú estás en Bodytech, tú puedes entonces hacer el examen del InBody. Me dijeron que tenía... Sí, grande, está para que no. Entonces eso, el control, mira, entonces, la última vez eso fue hace como un mes, creo que me dice, ah no, pues mira, el 12 de noviembre, sí, casi un mes, casi un mes estaba en 17% de grasa. ¿Control de peso? ¿Cada cuánto se debe hacer control? Yo me lo hago cada ocho días, pero tampoco es necesario. Listo, entonces ahí se pone... Ajá, el peso que te salió allá en el InBody, que ya es súper fácil, pones la masa muscular y el porcentaje de grasa que te salió. Comentarios, entonces algún comentario respecto al proceso, no, me sentí con mucha hambre este otro ciclo, este mes, o me costó entrenar, o no dormí bien, cualquier comentario. O esto es una mierda. Sí, eso me hizo al de chimba. O sea, entreno, pones que entrenaste ese día, por ejemplo, si fue torso, pierna, cualquier distribución, ¿vale? Esto no va a estar siempre, ¿no? Tú no vas a medir esto todos los días, pero esto sí va a estar todos los días, ¿vale? ¿Cosas de comentarios? Ajá, o sea, esto no va a medir, no, 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 yo hago torso, pierna, ¿cuánto ve? Dos veces, o sea, torso, uno, pierna. Torso es, digamos, pecho. Tren superior. Yo hago torso, pierna y torso, pierna. Entonces. ¿Todos los días? No, cuatro días a la semana. O sea, dos días de torso y dos días de pierna. Hago torso, pierna, descanso, hago torso, pierna. Ok. Agujetas es, ¿cuánto tienes tú de dolor muscular? No, que me duele el tríceps, que es que me duele la pierna de allí. No me puedo mover. Sí, literal, pones así, pones, no te puedes mover. Y cuando me aplico, cuando me... No, porque eso te... Pero eso no, pues pones eso, me duele mucho porque me apliqué el complejo B, literal. No, ah, no, o sea, me refería a me aplico complejo B, porque... Me duele mucho. Me traje, me siento mal, ¿sí? No, no es que te sientas mal, sino cómo está el rendimiento a nivel objetivo de las marcas. Ah. No, es que yo tenía que hacer diez y me saqué ocho, entonces es malo. Ah. Motivación, cómo te sentiste entrenando, también está. El hambre, cómo estuvo ese día, yo siempre pongo, bueno, ese día estaba soportable. Siempre pone, bueno, hoy tengo pésimo, muy, mucha hambre. Cansancio, también cómo te sentías a nivel de energía y todo. Estrés, está abajo, alto, no sé qué. Horas de sueño, las anotas. Y calidad del sueño, pones, ¿qué tal fue el sueño? Si te despertaste mucho, ¿no? ¿Vale? Porque no es igual la cantidad de horas a la calidad del sueño. Tú puedes dormir diez horas y vas a adelantarte muy cansado. Y yo reviso esto, es el volumen que hay por cada grupo muscular. ¿Listo? Mira que acá lo que aparece en rojo es lo que más tiene volumen de entrenamiento. Eso no se puede modificar, eso simplemente viene de los otros apartados. O sea, de lo que has ido colocando en la de atrás. Exacto. Atrás, no adelante porque no nos toca ese punto. Pero, ¿sabes qué son serios por grupo muscular y eso? Sí. Sí, entonces esto te cuenta a ti las series por grupo muscular. Lo que yo uso realmente con los clientes. Esto lo hago yo mismo porque eso es más especializado, pero no es menos práctico. Porque tienes que abrir el Excel, que ahorita te digo cómo manejo el otro. Entonces, aquí te dice a ti que el pectoral tiene 14 series. Lo que más tiene series es el cuadriceps, que es la parte delantera de la pierna. No, sí. Porque pierna, es lo que senta ella profunda. Sí, en pierna trabaja mucho el cuadriceps. Entonces, básicamente esto es por individualización. ¿Individualización? Ajá. Yo priorizo mucho el pectoral y los cuadriceps. Pero en tu caso, si tú quieres más pecho y espalda, tú vas a priorizar el pecho y espalda, obviamente. Sí. O sea, viendo que efectiva de cada uno, se prioriza el volumen de entrenamiento. Sí. Entre más volumen y más intensidad, pues más va a haber resultados a nivel de hipertrofia. Ok. ¿Listo? Entonces, esto es para tú ver el volumen de cada grupo muscular. Ok. Y aquí, mira. Estos sí son ejemplos que yo ya he puesto. Venga, el uno, el dos, no. Creo que el tres porque me borró el celular. Ahora sí. Entonces, en mi caso, mira, mi primer día, ¿cómo está? Tiene sentadilla libre, tiene prensa, sentadilla vulgara, curdeis, quesurales, extensión de rodilla y gemelo sentado. Eso lo has practicado ahí en el body, ¿no? ¿Hm? En el body. ¿En cualquier día? Sí, cualquier. O sea, eso es lo que yo entreno básicamente el primer día de entrenamiento. ¿Pero en el body faltan algunas máquinas? ¿O eso he escuchado yo? Eso está, eso está. Pero lo que pasa es que yo en el body yo soy nuevo. ¿Sí? Pero yo lo que he escuchado, o sea, nuevo relativo en el tema de entrenar y gimnasia. Pero yo he escuchado que ahí se quejan que hay, no hay más. No, pues sí, no hay mucho, pero igual eso está adaptado a ese body. Yo a full, o sea, pena. No, igual yo entreno bien, o sea, tampoco está, está bien. No, no tiene mucha. Para hacer body takes sí le falta, porque pues es supuestamente gimnasia más caro que hay. Pero no, sí, sí da para entrenar. Está para entrenar bien. Entonces, sentadilla libre, tengo notas de ejecución, entonces son cositas como detalles. Hacerlo en tal ángulo, pues sentadilla libre entonces con barro, son cositas que uno mira en la rutina ya. O sea, esto es diseño de rutina. Entonces, si se encarga cada uno, en el caso si yo tengo un cliente, pues yo se lo hago. El descanso entonces son tres minutos, por ejemplo, en los ejercicios para mí los primeros. Tengo tres series. ¿Descansos de tres minutos? Sí. Para la atrofia, sí. ¿Por qué descansas eso? ¿Y por qué tanto? Porque es duro. O sea, tú entrenas realmente intenso y un minuto y medio, dos minutos no te va a dar. No alcanza. Te mueres, no te va a dar. O sea, incluso no sales muy agitado de ese tipo de ejercicios. Sí. No, no tiene que ser de un peso. Rear. Tiene que ser más la intensidad. No le hagas el de rear todavía porque... No, el rear es que antes del fallo, por ejemplo, el rear tres es que tú tengas tres repeticiones más antes del fallo. Rear significa reps en reserva, o sea, reps in reserves, que ya se refiere a las repeticiones que yo dejo antes de llegar al fallo muscular. Entonces, por ejemplo, cuando alguien está empezando, yo nunca le hablo de rear, sino que le hablo de entrenar lo más intenso posible. Porque un novato, por mucho que quiera acercarse al fallo, no va a ser fácil. O sea, no tiene esa capacidad de ir más allá. Entonces, lo importante... Yo realmente con los siguientes no les pongo casi rear. O les pongo rear como para yo fijarme en qué... para la planificación. Pero no digo como que no tienes que estar en rear dos, rear uno. Porque si a la persona le cuesta llegar al fallo, y yo le digo agarrir tres, va incluso a dar menos intensidad. Entonces, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, lo de rear, dejémoslo por ahora así. Series tres, y entonces repeticiones. Eso es un rango de repeticiones del que yo no me salgo. ¿De cuántas? Eso varía mucho. O sea, simplemente fíjate... De ocho a quince, tres a diez. ¿Sesenta, cien repeticiones? Porque eso es un método de alta intensidad que yo uso. Se llama Red Spouse. Entonces, esto no te fijes mucho.